2 Tazas de Agua Bienvenidos amigos! Vamos a empezar llevando 2 Tazas de Agua Una Cacerola A la cual vamos a agregar Una Raja de Canela También vamos a agregar 4 Estrellas de Anis Y 10 Clavitos de Olor Por último agregaremos la Ralladura de 1 Limón Y lo dejaremos cocinar a fuego medio Por alrededor de 20 minutos Aquí tengo una pieza de Jengibre Fresco De aproximadamente 4 onzas La cual vamos a pelar Y después la vamos a rallar Aquí ya pasaron los 20 minutos Tenemos este fuerte concentrado como resultado Que huele amigos, huele maravilloso Y aquí toda la casa se aromatizó con este maravilloso aroma que desprende esta infusión A la cual vamos a agregar nuestro Jengibre Que rallamos, lo vamos a agregar con todo y esa fibra que suelta el Jengibre a la hora de rallarlo Lo vamos a mezclar muy bien Y lo dejaremos reposar Tapado por alrededor de 10 minutos Recuerden que esto ya lo retiramos del fuego Aquí ya han pasado los 10 minutos, vamos a destapar Y a continuación vamos a agregar Una taza de Jugo de Limón Puede ser Limón Amarillo o Limón Verde El que tengan a la mano Después vamos a revolverlo muy bien Aquí tenemos una taza de miel de la clase y de la marca que ustedes gusten En el mismo recipiente donde tenemos la miel Vamos a llevar a colar lo que dejamos cocer hace un momento Después de haber colado nuestra mezcla Vamos a tratar de presionar muy bien Todos los restos que quedaron aquí Para que no quede absolutamente nada de esta infusión Que amigo les va a funcionar de maravilla Esto es mágico Ahora lo vamos a mezclar muy bien Traten de usar un batidor Para que esto se pueda mezclar perfectamente bien Ahora por último solamente resta embotellarlo Y llevarlo a refrigeración Aquí les voy a mostrar la manera en la que ustedes pueden utilizar Este mismo jarabe en un té Si amigos en un té Y este té amigos es maravilloso Cuando ustedes se encuentran resfriados Cuando tienen gripe, cuando tienen tos Este té funciona de maravilla Yo mi té lo preparo de esta manera Aquí tengo una taza de agua caliente Le voy a colocar una bolsa de té Del que ustedes más les guste Después yo le coloco dos cucharadas de mi maravilloso jarabe Que van a quedar ustedes amigos sorprendidos con el resultado Yo le coloco dos cucharadas Pero esto ya va a tu gusto dependiendo que tan dulce te guste Y que tan fuerte te guste Le repito que yo solamente utilizo mi jarabe en el té Cuando me siento engripado con tos o resfriado Esta es la manera en la que funciona mejor si tu lo tomas en té Te puedes tomar un tecito en la mañana después del desayuno Y otro antes de la cena La otra manera en la que se toma este jarabe es Una cucharada después del desayuno Cada tercer día Y si tus defensas se encuentran bajas Que te sientas muy débil Que tu cuerpo esté muy débil Te lo puedes tomar diariamente Una cucharada diaria después del desayuno Así es como a mi me funciona Y de esta manera tus defensas van a quedar reforzadas Y ya con tus defensas reforzadas Va a ser muy difícil que las gripas, que las tos, que las infecciones Toquen tu cuerpo Aparte de que su sabor es riquísimo Ustedes van a quedar muy complacidos Muy satisfechos con los resultados Por último solamente te recomiendo Que antes de tomarlo lo consultes con tu médico Para estar seguro de que los ingredientes No tengan ningún efecto secundario en tu organismo Bueno amigos pues esto fue todo por hoy Muchísimas gracias por haberme acompañado Como siempre aquí en su canal De mi corazón a tu cocina Fue para mi un placer haber estado aquí con ustedes Y les mando como siempre muchos besos, abrazos y bendiciones Hasta la próxima